¿Cuál es la perspectiva de compromiso no solo ético y humanista, sino verdaderamente un socialismo revolucionario? Hay mucho en profesional, pero si vamos a cuantía, desde luego menor, menor en el global de esa profesión. Y los colegios son fiel en el centro de eso. Pero yo creo que cuando las cosas se ponen mal, se van haciendo... O sea, lo material nos determina muchas veces la conciencia, o casi siempre. Bueno, pues ahora tenemos un caso que sabe ser... Yo me acuerdo cuando estudiaba, me decía, ¿qué soy con la clase médica, no? En clase? He leído, bueno, seguía, la gente ha hablado de la clase médica. Bueno, con clase médica, hoy día, ha visto reducir sus salarios de manera... En general, mucho, bastante, ¿no? Si yo los residentes que doy clase, o sea, que se forman conmigo, pueden ganar un tercio de lo que yo gano... Y eso está haciendo que surjan movimientos, bueno, bastante interesantes, os puedo decir, que haya anunciado una acampada. Bueno, para empezar, fueron mayoría en SOL, estudiantes de medicina y médicos en formación de sus especialidades, los mil famosos, en nuestro grupo de SOL de Salud y Sanidad. Y ahora mismo van a hacer una acampada el día 9 frente al ministerio, que no está anunciada demasiado, pero eso, se van a quedar allí, se van a quedar allí. Y en los últimos tiempos, dos colecciones de médicos, entre ellos el valenciano, ha hecho un manifiesto a favor de la sanidad y de que se la están cargando. Bueno, digamos, en una línea, no sé cómo decirlo, podríamos decir progresista, cosa inaudita, en el resto de España. Y el de Madrid está jugando ahora mismo, digamos, está en un difícil equilibrio. Firmaron unos factos con los sindicatos corporativos y el colegio, que cuando vieron la que se levantó en una asamblea que hicimos en el colegio, dijo, nos denunció. Y mañana, precisamente, hay una gran asamblea contra la reforma laboral y el aumento de formado. Veremos a ver. Este no, porque yo no lo había visto. Bueno, sí, cuando el de Montes, cuando el de Severo Ochoa, que se caía en la parte de la ciudad de Montes. O sea, algo, esta valencia en general, pues está muy la que está aquí. Bueno, paramos, y los de los montillos seguimos, ¿vale?